Listo, entonces La idea básicamente es la siguiente Si recordamos lo que hemos desarrollado Hasta la clase anterior Habíamos creado lo que es la conexión Con base de datos en nuestra aplicación En java web Recordemos Partimos de un login Ya está, vamos a ponerlo por acá Entonces, tenemos nuestro login El cual al ingresar los datos De la base que tenemos por acá Nos permite Loggearnos, ojo, antes de ejecutar Algo, recuerda siempre volver A ejecutar la base de datos, porque recuerda Acá, ese mismo nombre, ciberpharma Lo están usando en diferentes cursos No vaya a ser que Y en este caso, si está funcionando Cuando nosotros nos loggeamos Usando el usuario, por ejemplo Gamorita En el serlet, nos dice Lo siguiente, el serlet nos avisa Que ingresamos, esos son los mensajes Que supuestamente Estamos observando acá Tenemos el mensaje de ingresó Al usuario Que es este mensaje Que vemos por acá Se declaran las variables De esas variables Se hace la captura del usuario Y la Y la clave Y como manera de control O seguimiento Se muestra Cuáles son los datos Del usuario ingresado En este caso Es lo que nosotros Observamos con esta línea Luego de eso Como queremos hacer el login Entonces se llama Como ya habíamos visto Pasamos de llamarlo Con datos fijos A usar lo que sería Gestión de base de Datos Para eso nosotros tenemos La llamada Al método Validar usuario Que está en nuestra Clase Gestión Y obviamente Para comprobar Que es lo que se está devolviendo Al momento de hacer La validación O el login Estamos usando Otra consola Otra salida en consola Finalmente Si el usuario Es diferente De nulo Entonces Le mandamos Un mensaje De bienvenido Y lo enviamos A la página Principal Si el usuario Es nulo Es decir No existe Dentro de nuestra Base de datos Mandaremos el mensaje Pues usuario Clave incorrecto Y regresará Al login Recuerda que los mensajes Que se envían Todos los mensajes Que enviamos Se manejan A través de lo que sería Atributos Es decir Creamos Como parámetro Como request Un atributo Le damos un nombre Mensaje Aviso ¿No? El que tú quieras Y como segundo parámetro El dato Que quieres que se asigne A esta variable Que se envía Finalmente Tenemos nuestro request ¿No? Con la opción De dispatcher Y con el url Que corresponde Ahora Hasta ahí Ese es tu login Como manera de repaso ¿Qué sucede? Como una actividad Anterior Hicimos también El tema del registro Eso Se supone Que tú lo tienes Yo No lo tengo Por eso Que no les puedo pasar Nada en este caso ¿No? Pero lo que quiero Que recuerdes Es lo siguiente La tarea que se dejó Fue hacer el registro Para eso Tú lo que tuviste Es que hacer Aparte de crear El jcp Ha sido ¿Qué cosa? Crearle Un nuevo Serlet Buenas tardes Obviamente sería Nuevo Serlet Que tenemos acá Como asistente Y de seguro Que tú creaste Un Registrar Serlet Ya está Obviamente pondríamos Siguiente Siguiente Desactivamos Los datos Y solamente Nos quedamos Con el Servicio Recuerden que estamos Repasando Con miradas a la práctica Finalizamos Y esto sería Para nosotros Nuestro Serlet Del registro ¿Estamos todos Hasta acá? Perfecto El problema Viene acá Mira ¿Qué significa eso? Solamente por el usuario Tendríamos Un serlet Para registrar Un serlet Para eliminar Un serlet Para actualizar Un serlet Para listado Y de ser necesario Otro serlet Adicional Lo que obviamente Generaría Una gran cantidad De clases Solamente para hacer Estos Procesos de mantenimiento Entonces La idea De hoy Es lo siguiente En vez de tener Varias clases Serlet Que nos van a ayudar Que nos ayudarían No hay ningún problema Lo que nosotros Podemos hacer es Digamos Juntarlos O en este caso Ponerlos de toda manera Todo centrado ¿Cómo? Para eso Pues simplemente El truco está en lo siguiente Vamos a trabajar Con nuestro usuario Serlet Ya está Vamos a seguir trabajando Con nuestro usuario Serlet Pero Lo que vamos a hacer Es un pequeño cambio En vez de que Este serlet Usuario Haga Solamente Lo que es el login Solo lo que le corresponde Al login Más bien Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Pasarle una variable Que sea la que nos ayude A decidir Que proceso queremos Que se complete Entonces Para eso Yo podría tener Una variable Que se yo Que puede ser Cadena Puede ser entera Lo que tú necesites O como lo manejo Le voy a poner String Opción Y como toda variable La tengo que leer Mediante un Request Entonces Sería Request Punto Get Get Parameter O parametro Y acá lo voy a leer Mediante un parametro Que se va a llamar Opción Entonces Que es lo que vamos a hacer ahora Como te estoy comentando Vamos a hacer todos estos procesos Pero no vamos a crear Una gran cantidad de serlet Si no vamos a trabajar Con un solo Un solo serlet Entonces para eso Estamos creando Esta variable Y si lo comentamos Pues simplemente sería Que cosa ¿No? Variable Para ¿Qué cosa? Determinar La acción A realizar Así que si yo quiero Determinar Mi acción Entonces Primero Como seguimiento Le vamos a poner Un CISO Para saber Que opción Es la que se está Seleccionando Como esto Nos tiene que ayudar A decidir Pues acá Vendría pues Esa decisión Que puede ser Con un IF O varios IF O podríamos usar ¿Qué cosa? Un Switch En este caso Lo más rápido Para nosotros Va a ser un Switch Según La opción Ya está Es decir Si el valor Fuera por ejemplo Registrar Reg Algo así Una palabra Que yo estoy dándole Como un valor En este caso Según el valor De opción Si es registrar Todo esto Lo voy a mandar No como código Acá Si no lo voy a hacer Mediante un método Que le vamos a llamar Registrar Punto y coma Y obviamente Break Listo Y la idea Sería exactamente La misma Con todas las cosas Es decir Si tengo Por ejemplo Un Un valor De opción Que sea Log Le vamos a dar Un método Por ejemplo Loggear Punto y coma Break Y así Sucesivamente Por default No va a devolver nada ¿No? O queda Vacío Hasta acá ¿Se entiende la idea? ¿Por qué nos manda Error en registrar Y nos manda Error en loggear? Exacto Porque no están creados Entonces Antes de crearlo Quiero que observe Lo siguiente Registrar Loggear Actualizar Y todo lo demás Van a contener Esos métodos Que tú has declarado De forma independiente En la tarea Que se dejó anteriormente Pero Yo quiero que veas Esto de acá La idea es que Este loggear No solamente Contenga eso Sino contenga Los parámetros Que se envían Del JCP Y los datos Que tú quieres De respuesta Así que acá Hay que agregarle Dos cosas A cada uno De estos métodos Le vamos a agregar Los datos De entrada Con el request Y los datos De respuesta Que se envía En el servidor Por cada uno De estos métodos Hay que ponerle Lo mismo Porque recuerda Estos métodos Van a funcionar Como si fuera El método Service Por eso es que Vemos acá Service Recibe como parámetro Un objeto Request Y recibe Un objeto Tipo Response Ahora si Ya tenemos Los datos Que nos van a servir Y creamos Los métodos Una forma De crearlo Muy rápida Es Nos ubicamos Y le damos Clic en el En la opción Que dice Crear el método Tanto de loggear Como el método De registrar Listo Acá tenemos Los métodos Y si observas Es exactamente Como si estos métodos Fueran el El service Ya tiene La misma forma Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Todo este proceso De tu login Que tenías acá Todo este proceso Lo voy a sacar Y ahora Lo voy a poner Dentro del Método Loggiar Ya está No te olvides que Con formato Source format Podemos ir Ordenando Todo esto Entonces Hasta acá Vamos viendo Esta parte Del Del único Server Que vamos a trabajar Bien Una vez que hemos Hecho esto Observamos Que ya tenemos Ya separado Estamos organizando Todo Pero notamos Que en la parte Del dispatcher Mira La parte del dispatcher Que es donde se dice O se indica La página Que se va a generar Como respuesta Entonces nos está Mandando Un Aviso De Posible error ¿Por qué? Porque en este caso Si la página Principal JCP O la página Logging No existe Eso se va a caer Pues obviamente No tiene Donde mostrar Lo que queremos Por lo tanto ¿Qué tendríamos Que hacer acá? Una de dos O rodear Toda esta sentencia Con un ¿Qué cosa? Try Catch Donde acá le diré Si hay un problema Con el server Le avisaré Si hay un problema Con la página Le avisaré Acá yo puedo Mandarlo al famoso Error 404 Cuando queremos Un recurso Y no sale Pues no existe No hay Entonces Lo mandamos A esa página O una página De error Ahora Lo podemos mandar Así Para crear Nuestra página O Podemos aprovechar Lo mismo Que tiene Service Simplemente Para solucionar Esto Lanzo Lanzo Esta excepción Así que le agrego Agregar Este lanzamiento De declaración En este caso Recuerda ¿Qué va a pasar? En el método Loggear Se va a agregar Se va a agregar Este throw Se va a agregar El throw Con los dos Los dos tipos De excepciones Que habíamos mencionado Recuerda Por tus temas De LP1 Trycash Nos ayuda A capturar Dentro del método Los posibles Los posibles problemas O excepciones El throw Lo que hace es Le dice al método Que esto de acá No lo va a solucionar Y que busque Quien es el que lo puede Corregir O manejar Eso nos va a ayudar De alguna manera Que el código No se vea tan Tan abultado Pero a la larga Dependerá De cada uno De nosotros Entonces ya tenemos Nuestro Proceso Proceso ¿Cuál es el cambio Que vamos a hacer? Vamos a ver Ahora Entonces Si vamos a nuestra Página Logging Ya está Si vamos a la página Logging Recordemos Este Logging Tiene un formulario Recuerden Porque eso mismo Tienen que hacer En su práctica Crear su formulario Este formulario Para que funcione Necesita que le Especifiquemos La acción Que maneja Este formulario Recuerda Esta acción De acá ¿De dónde sale? Del SERLET ¿Correcto? ¿De qué SERLET? De usuario SERLET En esta parte Superior Que tenemos por acá Muy bien Pero si seguimos La secuencia Cuando le pulsemos Enter Va a entrar Al SERLET Va a entrar Por acá Y lo que va a generarnos Para nosotros Va a ser un error ¿Por qué? Porque lo primero Que espera el SERLET Es que le pasemos El Parámetro Entonces ¿Cómo le paso El parámetro Por acá? De muchas maneras Una manera Muy sencilla Pero un poco Complicada también A veces Es esta Le doy un Interrogación Que seguro Más de una vez Has visto en una página web Una interrogación Y le pongo Ese valor Esa variable Es decir ¿Cómo se llama Mi parámetro? Opción Igual Y cómo se llama O cuál es el valor Para este formulario Y que se procese Como logueo Log Nosotros le pusimos Log Esta sería Una forma En que tu Action ¿No? En que tu acción Entiende Que va a llamar Al SERLET CRUD Tenemos acá Y que le pasa La opción Con el valor Que cosa Log ¿Se entiende la idea? Si lo ejecutamos Nuevamente Ya está Si yo por ejemplo Voy a Mostrar por acá Mi cuadro Si yo le doy Click por acá Nos avisa Lo siguiente Primero Estamos llamando A la opción ¿Qué cosa? Log Y con esta log Entonces En tu SERLET Toma la decisión De ir al método Loggear Y en este caso Ya nos avisa ¿No? Ingresó al SERLET De usuario Bueno, ahora deberías Cambiar los valores Y todo lo demás ¿Se entiende la idea? Esa es una forma De decirle A la acción ¿Cuál es el SERLET? ¿Y cuáles son las opciones Que estamos pasándole? Otra forma De hacer lo mismo Otra forma De hacer exactamente Lo mismo Lo voy a copiar Y lo voy a poner Como comentario Es Dejarlo como estaba Vamos a ponerle Comentarios en llava No te olvides Menor porcentaje Guión guión Lo voy a poner Comentarios en llava La otra forma es Dejarlo como estaba De acuerdo Lo dejo como estaba Pero de todas maneras Necesito pasarle Esa variable opción Y ese valor del DOJ Entonces Eso lo puedo hacer Usando mi Botón En el botón Yo le puedo poner acá Lo siguiente Le puedo dar Dos atributos Como atributo Nombre Le pondré ¿Qué cosa? La variable Que se llama Opción Pero para que Esta opción Sepa Que proceso Quiero que realice Le voy a poner Un Atributo Llamado Value Cuando le pones El atributo Value Tú le estás diciendo Qué dato O qué proceso Es el que quieres Que este botón Realice ¿Se entiende la idea? Entonces Si yo Vuelvo a ejecutar Mi Mi página Ya no tengo Como vimos hace un rato La acción Acá directamente Quien está manejando Mi acción Ahora Es en este caso El botón Si yo le pongo Por acá Entra pues A lo mismo ¿No? Hace exactamente El mismo proceso Ahora Una ventaja De hacerlo así Y acá muy importante Una ventaja De hacerlo De esta forma Con el botón Es para aquellas personas Que su mantenimiento Escucha Para el mantenimiento No quieren tener Tantos JSP ¿Por qué? Porque yo podría Tener lo siguiente Podría tener Una serie de botones Donde por ejemplo Esta es mi opción Pero cuando pulse El primer botón Será que cosa Ingresar Puedo agregarle Un segundo botón Que en este caso Si yo le pongo Reg ¿Qué cosa crees Que va a hacer? Registrar ¿Se entiende la idea? Puedo tener Un tercer botón Que puede ser ¿Qué cosa? Actualizar Acá le puedo poner Actualizar Otra opción Que puede ser ¿Qué cosa? Eliminar ¿Qué significa eso? Que si yo ejecuto esto En este caso Yo puedo tener Una serie de botones Mira Puedo tener Una serie de botones En mi página Y mi página Dependiendo del botón Que yo pulse Va a llamar ¿A quién? Va a llamar A tu server Cruz user Cada botón Te va a mandar Al mismo Cruz user Es el mismo La única diferencia Es que cuando Entra Cruz user Va a leer La opción Y según Esa opción Irá al método Que corresponda ¿Se entiende la idea? Por ejemplo Mira Yo voy a poner Registrar Y para saber Que estoy por acá Voy a ponerle Un ciso Que diga Entró Al registrar Al registrar Ya estamos Igual podríamos Hacer con todo Mira Para que veas Vamos a volverlo a ejecutar Ya está Mira Si yo por ejemplo Presiono registrar ¿Qué es lo que me sale? Mi server Dice Estás llamando A la opción Red Ese es el valor Que le estamos dando Y Me avisa Que voy a hacer Todo el proceso De Registro Lo mismo pasaría Obviamente Como no hay nada No nos muestran Ninguna información Lo mismo pasaría Si le pongo Actualizar Me dice que estoy en app No me sale el mensaje Porque no tenemos El método Y lo mismo pasaría Con eliminar Si es que tuviésemos ¿Qué cosa? Los métodos Por lo tanto Yo puedo tener Ya no necesariamente Una página De registro Una página De actualización Una página De eliminación Sino que ahora Puedo tener Aprovechando Que Con el botón Puedo pasar De la opción Y el valor Puedo tener Puedo tener En una sola página Todo el mantenimiento ¿Se entiende la idea? Entonces Como tarea Lo que vamos a hacer Es crear Un solo JCP Llamémosle Por ejemplo Mantenimiento De productos Y en este Mantenimiento De productos Vamos a hacer Todos los procesos Para registrar El producto Porque no es autogenerado Eso si tiene un código Para Eliminar Para actualizar Para todo esto de acá Y también Pues usarás Tus botones ¿No? En este caso Ya que tenemos Por acá Le agregarás Como ya sabemos El nombre El valor Y con eso Tendrás que generar Tu Mantenimiento De productos ¿De dónde saco La información De mantenimiento Que tengo que mantener? De tu base De datos ¿No? Tienes solamente Estos Campos Que vemos Por acá Nada más Y eso sería La tarea Así de simple Y sensible